Dime que soy vida mía Dime que siempre me querrás Porque te llevo en la sangre Y no te puedo olvidar No me niegues tu cariño Siempre quisiera a ti cantar Las canciones bellas, melodías tan bonitas Los poemas de mi alma y de mi amor Ay, qué dolor estar sin ti Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Morenita, morenita Para ti yo siempre soy Dime que sí, morena No me niegues tu amor Porque me niegas tus besitos Si tan solo tuyo soy Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena Oh yeah Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Dime que sí, morena No me niegues tu amor Porque me niegas tus besitos Si tan solo tuyo soy